El maestro Fernando Soto Aparicio y mi persona, bajo el título del proyecto Los Dos de Boyacá. Hoy hemos tenido una jornada bastante agotadora. En la mañana estuvimos haciendo una presentación del maestro Soto Aparicio, sus obras y también algunas de las obras mías en el colegio de la presentación. En las horas de la tarde estuvimos en el seminario mayor de Tunja y esta noche estamos con ustedes. Entonces, hoy nos salió la jornada un poquito larga, un poco extenuante, pero nos gusta el arte y estamos acá con ustedes para cumplir esta cita de la palabra y de la música. La palabra de la persona que la encarna en nuestro país, con lujo de detalles, el maestro Fernando Soto Aparicio, y la música que modestamente yo pueda significar en este trabajo que desde mucho tiempo he venido adelantando. Es para nosotros, para Fernando Soto Aparicio, un instante de especial regocijo interior que participamos con ustedes, muy queridos amigos. Se trata de la decisión que el Honorable Consejo Municipal de Tunja ha tomado, teniendo en cuenta una iniciativa del concejal doctor Ibardo Carvajal Cormaza, quien amablemente evaluó la obra de Soto Aparicio y de Martínez Vargas y consideró, desde luego más el maestro Soto que yo, consideró que podríamos ser objeto de un reconocimiento a nivel del Consejo Municipal. Se cristalizó la idea del doctor Ibardo Carvajal Cormaza, el Consejo aprobó por unanimidad el otorgamiento de la condecoración Gustavo Rojas Pinilla, que a mi parecer entiendo que es la máxima condecoración del cabildo de Tunja y es aún más honroso cuando se impone por primera vez esta condecoración en la persona del maestro Soto Aparicio. Están con nosotros los cancilleres de esta orden, el Honorable Consejal Doctor Humberto Castellblanco, Presidente del Consejo Municipal de Tunja, y el Honorable Consejal Doctor Ibardo Carvajal Armaza, su Vicepresidente. De manera pues que, con la mayor de las complacencias, dejamos incluso la palabra a la representación del cabildo para que proceda de conformidad a lo dispuesto por el Honorable Consejo Municipal. Ahora, advirtiendo a ustedes que hay un detalle que tiene alta significación esta noche, en esta época, cuando los doctores Castellblanco y Carvajal están comprometidos en sus propias campañas, muy justas, muy dignas y además muy merecidas para sus consejos, para su elección o reelección el 29 de octubre, ellos van a estar con nosotros y posiblemente van a tener que retirarse antes de lo previsto. Somos conscientes de eso, Doctor de Castellblanco y Doctor de Carvajal. De manera pues que, ustedes tienen la palabra y les agradecemos la palabra. Gracias por su generosidad para con el Consejo, en particular para la mesa directiva que encabeza a nuestro presidente, el Doctor Humberto Castellblanco Ruano, que además hace parte también del primer Vicepresidente, el Doctor Jeffrey Humberto Fucke y quienes habla, Lívaro Carvajal. La verdad, como bien lo mencionó el Doctor Martínez Vargas, era lo mínimo que el Consejo Municipal de Tuna podía hacer por tan ilustres, tan connotados, tan crísticos hombres boyacenses boyacenses que han brillado con luz propia en otros, en otras altitudes, en otros países. Nos han hecho quedar muy bien y pensamos, o mejor así lo pensó, el Cabrito Municipal de Tuna, que era necesario hacer este reconocimiento y como ya se apuntó, por primera vez el Consejo Municipal de Tuna concede la condecoración orden Gustavo Rópez Virilla, en este caso en el grado de oficial al escritor y poeta boyacense boyacense Carlos, el maestro Ferrano Soto Aparicio y por supuesto el famoso y reconocido compositor y músico el Doctor Carlos Martínez Vargas. Voy a permitirme leer la resolución mediante la cual se concede la condecoración. Resolución 01 01 del 11 de octubre del 2000 por medio de la cual el Honorable Consejo Municipal de Tuna concede la condecoración de Gustavo Rópez Virilla en el grado de oficial considerando que los miembros del Consejo de la Orden Gustavo Rópez Virilla en sesión del día 11 de octubre del año actual aprobaron la imposición de la insignia orden que de manera previa y mediante proposición presentada por el Consejero de la Orden fuera igualmente aprobada unánimamente por la Corporación Edilicia que la calificación de valores de los ilustres y connotados boyacenses Fernando Soto a París y Carlos Martínez Vargas permitieron que tal distinción les fuera conferida en ceremonia especial a celebrarse en la ciudad de Tuna resuelve el artículo primero confiérase la orden Gustavo Rópez en el grado oficial a los maestros Fernando Soto apareció escritor y poeta y Carlos Martínez Vargas músico y compositor quienes han dejado muy en alto el nombre de Boyacá y de Colombia en el ámbito internacional artículo segundo entrega será mencionada con decoración de los reconocidos artistes boyacenses en ceremonia especial en la ciudad de Tuna el día jueves 12 de octubre del año 2000 la cual será impuesta por el gran maestro de la orden Gustavo Rópez Pinilla artículo tercero acorde con la recomendación que creó la orden Gustavo Rópez Pinilla la presente resolución debe consignarse en el libro de actas del consejo publiquese y cúmplase Humberto Castellar Corroano gran maestre Jeffer Humberto Fuckel miembro benemérito Libardo Carpajal Ormaza miembro benemérito y Luis Guillermo Díaz miembro benemérito no resulta nada fácil tratar de manera suscita tratar de armar una reseña artística del maestro Fernando Zalto París algo absolutamente complejo maestro y de hecho lo que hicimos fue apenas hacer una un indicativo de esa vasta copiosísima obra artística suya maestro Zalto París al igual que mi querido amigo el maestro Carlos Martínez Vargas reseña artística de los maestros Fernando Zalto París y Carlos Martínez Vargas Carlos Martínez Vargas compositor boyacense nacido en Santa Rosa de Viterbo considerado el rey del paso doble en Colombia su primera composición se llamó Luz Diana por allá en el año 1974 desde entonces más de 300 obras entre instrumentales musicalizaciones canciones y jingles publicitarios constituyen su producción acaba de grabar el CD los maestros interpretan a Carlos Martínez Vargas con obras suyas interpretadas por Jaime Llano González los hermanos Martínez Oscar Álvaro Senado y Camilo Vargas entre otros discos fuentes a través de Music Plus editó en la discoteca del siglo el CD historia de la música taburina del siglo XX en el que incluyó en primer término el pasadoble César Rincón de Carlos Martínez Vargas entre 16 temas seleccionados y de reconocimiento mundial de autores como Padilla como Penela y como Agustín Lara como intérprete se ha presentado en el Teatro Colón Auditorio León de Grey Auditorio Auditama Auditama Tulja Sogamoso Paipa Santa Rosa de Viterbo Tibasosa Sobatá Benén Muniquidad Quitania Noxa Cartagena Alguadra y muchas otras municipalidades más han recibido las siguientes con declaraciones y reconocimientos altares de la patria de la asamblea de Boyacá cacique Tundama de Auditama cayer de collar de oro los lanceros de la Cámara Junior medallas fuera de Rendón festival del Bacuco y del Noróf Carlos Martínez Vargas que se realiza en Tibasosa y considerado el ejecutivo del año 1999 Carlos Martínez Vargas es ingeniero agrono periodista locutor compositor afiliado a la señora intérpretes y productores fonográficos ha sido director de Jacobi Boyacá diputado a la asamblea concejal de Turja y de Santa Rosa de Viterbo director del INGVA jefe de prensa de la gobernación de Boyacá vicerector de bienestar y catedrático de la UPTC y actualmente vinculado a la revisión de actividades de la misma universidad en lo concerniente al maestro Fernando Soto aparicio todos sabemos que nació en Socha en 1933 y vivió desde muy niño en Santa Rosa de Viterbo luego se erradicó en Bogotá y vivió tres años en Europa con sede en París en cumplimiento de una misión diplomática ha viajado por todo el país y el exterior y ha dado más de mil conferencias talleres y simposios sobre educación y literatura ha publicado 46 libros en todos los géneros cuentos poesía novela literatura juvenil ensayos teatro trabajó durante 25 años en la televisión colombiana y escribió más de 5 mil libretos para programas dramatizados ha publicado durante medio siglo centenares de artículos periodísticos en medios de comunicación del país y del exterior vale decir ha consagrado su vida por entero al ejercicio de la palabra el maestro Soto apareció habita en la palabra su extensa obra permanece viva y vigente tanto por el amor en que se inspira como por la constante preocupación de Soto apareció en torno al hombre de este continente por todo ese bagaje literario Soto apareció es considerado por la crítica como uno de los sectores más profesionales y más consagrados de nuestra América en ese orden de ideas queda consignado de manera muy sucinta lo que implica lo que le genera a nuestro Boyacá a nuestro país la obra literaria de estos dos maestros boyacenses y orgullo y orgullo muchas gracias aplausos 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 a continuación se le impone la conmemoración al maestro maestro Carmen Martínez Barat doctor doctor G. Humberto Fugen Guerrero primer vicepresidente hace la respectiva entrega del pergamino que acredita la resolución mediante la cual se impone la condecoración muchas gracias y muchas felicitaciones pidiendo perdón, pidiendo disculpas la verdad de corazón el doctor Humberto Castellán Corruano el doctor Jeffer y el mío propio la verdad es ruborizamos la verdad, la verdad quiere decir que estamos en campaña y nosotros estamos aspirando nuevamente al consejo lo cual nos obliga a perder lo semejante acto artístico que presentaron a continuación el maestro Soto Apareció y el maestro Martínez Vargas que Dios nos perdona y por favor maestro Martínez Vargas y maestro Soto Apareció le ruego nos perdonen, disculpen el mundo del alma a Carlos Martínez Vargas para agradecer este gesto maravilloso del consejo de la ciudadanía de Tunja a la cual lo presenta y para ratificar el amor que tanto Carlos cuando lo sentimos por Boyacá y que es sin lugar a dudas el motor que nos impulsa para nuestras realizaciones la vida del escritor es una vida absolutamente solitaria una vida aislada una vida de retraimiento y estas cosas lo sacan a uno de ese silencio creador en que se mete para ponerlo en contacto con la gente supongo que a los compositores les pasará algo parecido también tendrán que luchar con sus propios fantasmas que tratar de darle forma a su música a sus canciones y de todas maneras el acto de la creación es un acto solitario difícil duro pero maravilloso pienso como sin duda piensa Carlos que esta condecoración nos compromete para seguir no solamente amando a Boyacá que es nuestra vocación existencial sino dando de Boyacá a Colombia y al mundo lo mejor de lo que tenemos por dentro lo mejor de nuestro sentimiento de nuestra capacidad de crear de nuestra alma y transmitir un mensaje siempre creciente de esperanza en una patria tan desbaratada como la nuestra para tratar de que no se pierda el norte no se pierda el camino y se recupere poco a poco todo lo que hemos perdido en la medida en que nosotros somos capaces de aportar algo a la restauración de un país mejor creo que estamos cumpliendo con nuestro compromiso con la historia ustedes hoy nos ayudan a que ese compromiso sea una evidencia muchísimas gracias desde este micrófono la jornada va a estar también y una vez les atractivo de parte de nuestra pues muy placentero y con la noche pero interminable pero lo hacemos con muchísimo gusto tenemos una primera parte que contempla de algunos temas de otros compositores de otras personas que han contribuido al diagrama nacional y universal así que iniciamos dando crédito a estos fabulosos y extraordinarios amigos míos y amigos de todos ustedes el maestro Antonio Norco Acuña al piano para él un aplauso porque le da su alma para él la persona que ya comenzó a alinearse de los escenarios musicales y tiene que ser un monstruo por el tiempo en el campo de la interpretación de la instrumentación de la dirección lo que está etcétera etcétera este joven que se llama Germán Moreno Sánchez otro consagrado maestro tiene la maldidad de conformar este grupo que es este inconfundible pericursionista y un hombre de mucha sensibilidad humana el maestro Camilo Benegas Alba integrante del encuentro de los hermanos Carvajal un luchador por muchos años por toda su vida diría yo al punto que ha logrado configurar un lugar muy lindo un lugar musical de los pocos que existen en Boyacá es Nevaro Carvajal para él un aplauso la profesora y maestra un intérprete muy versátil además de los instrumentos de cuerda ella toca con los detalles la bandola con los de esta noche el timbre el cuatro el requinto es decir juega con todos los instrumentos y eso a la vez que tiene su mérito personal para ella es muy satisfactorio y un altísimo horror para la música colombiana que una mujer tenga estas capacidades Rosatulia Pinzón Pineda todos en conjunto y esperando que sea del agrado nuestra participación esta noche iniciamos con un pasillo instrumental de Gerardo Rangel de Pamplona el título de este tema El Escandaroso 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 ¡Gracias! 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 Se trata de cuando voy por acá ¿Estamos? ¿Ya se lo sabe? Todo bien Cuanto voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fueran las flores más bonitas El cielo más grande y el aire más subido Cuando escucho la noche de algo, no me lo digo ¿Qué cosas no daría por estar junto a ti? Para sentir que vivo, que vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de todo Y cada vez que pienso en tu dulzura Comienzo a florecer en mi corazón Mi amor, lo que tú tienes en tus propias Que siempre estás sufriendo para mí Y vuelve a revivir en mi memoria Y la gloria de la gloria Y la gloria de la gloria de la gloria Y la gloria de la gloria de la gloria La gloria de la gloria de la gloria de la gloria una melodía, que cosas no varían por eso, para ti, para sentir que vivo, que vivo intensamente y para que tú sientas lo que eres para mí, estoy enamorado de tu vida, estoy enamorado de tu amor, desde que pienso en tu dulzura, comienza a florecer mi corazón, te acuerdo que tú tienes en tu historia, que siempre estás contiente para ti, si vuelvo a revivirte mi vida, mi vida, la gloria, que me ha cerrado, mi vida, mi vida, la gloria, que me ha cerrado, Amén. El conocido ha sido muy bello desde lejos. El conocido ha sido muy bien. 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 y en la segunda parte leeré algunos poemas de amor nos aclara los ojos para que vean más allá del futuro nos quita cerca y nos pone gladiolos y amapolas anula las fronteras como la dueña que abre con hospitalidad todas las puertas de una casa enorme dancemos con la paz, aprendamos sus coplas y enseñemos de las que nosotros no hemos olvidado sentémonos con ella en los cupitres donde aprendimos a leer de niños hagámosla caber en nuestro corazón para que ella sea el ritmo de esa música roja de la sangre compañera de la paz, esta es su casa busque una silla cómoda y descanse y déjenos sentirla como un himno sencillo como un perfume, como una luz brillándonos por dentro hoy le decimos bienvenida, niña, amante hermana y otra vez compañera y le pedimos que sea como un canto que suena en todas partes como un aroma que lo llena todo como una lumbre inmensa repartida a través de los caminos y que podamos hablarles y la vergüenza de los viejos errores listos para poner de coto a los tropiezos y decirle que es más fácil tenerla que perderla así podremos irnos de la mano como dos enamorados después del beso que se dio la entrega como un ciego detrás de un lazarillo como un niño que no tiene temores porque sigue la luminosa huella de su padre y hechos un solo paso que dejó un hombre herida por donde avancen todos vamos a recobrar la heredad de los árboles dorados la de las ceras con follares de trigo la de la casa con ventanas abiertas y golondrinas que hacen el verano la de los amplios patos de recreo la de una dulce fuente que canta sin cansarse la misma melodía la heredad es la tierra este poema se titula himno de lo cotidiano para cantar este milagro de cotidiana creación basta una letra de ternura con una música de amor amar el agua porque pasa y la montaña porque está clavada en medio del paisaje como un mojón de eternidad amar el pájaro que canta sencillamente por cantar y amar la rosa cuyo vuelo es su perfume y nada más y el cielo verde de los campos en donde brillan las violetas y el pasco oscuro de la noche donde florecen las estrellas amar el río aunque ahora corre solo en el cauce del recuerdo como la imagen sobrevive a la rotura del espejo y el pan dorado, fresco, tibio, flor del trigal en el mantel y las abejas que en verano le ponen alas a la miel y la manzana que condensa aroma, azúcar y rubor y el alba que rejuvenece cuando despierta el ruiseñor querer el llanto que las nubes van derramando mientras llueve y el tembloroso y vacilante despetararse de la nieve y el árbol viejo que conoce el palpitar de muchos nidos y a que los pájaros levantan musicalmente progresivo amar al hombre porque lucha y a la mujer porque batalla y al niño porque representa el despertar y la esperanza y la guitarra porque guarda entre su cárcel melodiosa toda la música lo mismo que está el aroma en cada rosa creer que es bueno porque grita y aún el relámpago se calla y a la llorizna que acaricia y a la tormenta que descarga y al tigre fiero cuando ruge y al resaltar en el aprisco al mar colérico y enorme y al llanto fresco del focío a la mafora pudorosa por despertar, tuborizada y a esa repente que madruga desde las hojas de la albahaca a la madera que se curva bajo las manos del artista o que después de las fogatas sigue cantando en la ceniza al aire tibio porque silba aprisionado entre la flauta torre de música que colma la redondez de sus ventanas que des la tierra y el arado que la violenta con tulsura y los paisajes que la animan y los caminos que la cruzan y los abriegos que sudando sobre sus viejos asadones para que el pan sea más alegre siembran el trigo con canciones a los maestros porque llevan niños de ti entre las manos que hacen del hombre un horizonte siempre avanzando y avanzando amar la jaula donde canta el prisionero su canción como en el pecho jubiloso canta David el corazón amar el sueño que permite ir por el mundo y los sueños y el ser fugaz porque nos deja medir lo mágico del tiempo a los amigos que nos aman y al enemigo que nos hiere y al sol que alumbra cuando nace y al que ilumina cuando muere a las gaviotas que le pintan al cielo roto que es el mar toda una nube desplegada bajo la voz del huracán querer las islas que se asoman a ver como es la tierra firme y que después de haberla visto no volverá a sumergirse y a la palmera porque limpia el araqué donde un joyero dejó la estrella del olvido iluminando los recuerdos y agradecerle a las espinas que defendiendo los zarzales pagan en frutos de dulzura lo que le cobran a las ángeles a la arpa, mi melodía, sueña palomas en la lluvia y a la cordeón que es como un viejo con la canción en las arrugas amar de veras el pasado por permitirnos el presente y aún el futuro que si llega en el pasado se convierte a las siluelas por ser dulces y a la rayán por ser amargo y al árbol porque permanece mientras se van todos los pájaros amar el cuello y los alcatraces y el elefante y la libérula al hombre cuando se equivoca, cuando vacila, cuando acierta querer a todo el que nos quiere y al enemigo que nos odia al que cosecha margarita y a los que siembran la discordia al horno donde se cocina el pan moreno de la casa y a los aljibes que guardaron al mismo tiempo cielo y agua y a las esquivas porque anuncian que la mañana está despierta y que ya el canto de la alondra borró las últimas estrellas a los duranos cuando muestran la adolescencia de sus povas y al eucarito centenario que se florece de palomas amar al perro porque avisa si está en peligro la edad y a la brisa que juguetea y a la ira del vendaval al vuelo de la ventrina que corta el velo del paisaje y a los cojullos que palpitan entre las venas de la tarde querer al río que refleja nuestro destino tan fugaz del manantial hacia la muerte desde la cuna y hasta el mar amar a Dios, amar su mundo, cantar, vivir, hacer el bien y sobre todo amar al hombre centro de Dios y el mundo Amén Un poema que tiene por título Para salvarnos Para mejorar la tierra cultivemos cariño hortensias, tulipanes zanahorias, jacintos hierbabuena y albahaca granadillas y nidos Para mejorar la tierra protejamos el agua vemos de nuestra mano como a una niña pálida llevémosla hasta el río que coque a la mañana conduzcámosla al mar de corales y barcas y soñamos la pura como novia o hermana Para mejorar la tierra miremos alcatraces gaviotas y veleros viajando hacia la tarde saludemos las olas que vienen de distantes playas donde otros ojos las vieron alejarse y como las mareas espumas siderales seamos con mar y arena cercanos fraternales Para mejorar la tierra cuidemos que los surcos se abran como manos con espigas y frutos volvamos a escuchar esos cantos nocturnos con que el corazón busca latidos como el suyo amemos los guaduales los robes los arbustos oigamos a los astros cuando cantan su júbilo y aceptemos que todo sol, agua, penilunio cementeras y ríos auroras y crepúsculos son abrazos que anuncian que tenemos futuro si la tierra y nosotros formamos un ser único nunca más una barra que en cambio muchos lápices crayolas que le pinten al mundo claridades acuarelas, pinceles, cuadernos, verbos, frases rondas y retaídas amaneceres y ángeles loncheras de colores y mesas fraternales y una hacienda de abrazos por campos y ciudades hay que parar la guerra y que la paz avance surcos de trigo y sorgo caballos y trapiches un sol que diariamente los árboles animen lluvias y bendiciones palomas y perdices siembras como aguaceros cosechas como ticles el mar lleno de peces el corazón de sueños y un futuro evidente y un futuro evidente que nos mire con ojos confiados y sonrientes hay que tumbar la guerra y que la paz regrese paisaje de ausencia es una de mis obras que más han tenido acogida amablemente entre el público colombiano es un pasillo que con mucho gusto ofrecemos a ustedes para esta parte conformada con obras de mi cosecha paisaje de ausencia los ingresos son miembros de mi cosecha y los ingresos son miembros En la invencidad profunda de la noche Llegan al corazón los recuerdos de tu amor Llego de ansiedad de los fuegos de las nubes Llegan al corazón los recuerdos de las nubes En la invencidad profunda de los fuegos de las nubes Llegan al corazón los recuerdos de los fuegos de las nubes Llegan al corazón los recuerdos de las nubes Llego con mi amor yo te lo ruego En mi alma despañece el sufrimiento En que yo espero el sol de tu presencia Amén. En la invencidad profunda de la noche, mi gran corazón, un recuerdo de tu amor, cielo y ansiedad en los sueños de la sombra, y para la ilusión, me encuentro en tu calor. Miro entre las nubes a los museos, que se dejan tus libros como el desierto, como que y en tu inicio a mi recuerdo. Vuelve pronto mi amor, yo de los huecos, ella habla de español, señor, de sufrimiento, en que yo espero el sol de tu presencia. ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! ¡Vuelve pronto! gratamente en el ámbito musical de la patria y al igual que el paisaje de ausencia que acabamos de escuchar este tema que se llama Santanderiana Bonita está ejecutado por el último CD que logré grabar interpretado por los hermanos Martínez con muchísimo gusto entonces Santanderiana Bonita humo a poco Santanderiana Bonita Santanderiana Bonita humo a poco la firma y sencilla en tu corazón se encuentra de la patria da semilla en tu corazón se encuentra de la patria da semilla humo a poco 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 dun humo a poco bumo a poco humo a poco Sahaja ¡Gracias! 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 Continuando con, como decimos los boyacenses, con Monami y José César, esta es una de las obras más pacientes de la noche de la noche del año pasado, motivado por esa terrible circunstancia de ver como mi niña, mi señorita, mi hija, tuvo que alejarse de la casa que podía abrirse el camino. Son cosas del destino. Yo recobrí esos sentimientos, altamente motivos, donde aquí hay muchos pasos... y para muchas hijas, también hijas. Este vals se llama Te vas y vida. ¡Gracias! 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 Cumplice que este viejo y se quedes esperando que tú regreses al lugar Cintira, pedacito de mi alma prosigue tu camino que la vida te abrió Cintta, la suerte te acompaña Quiero verte dichosa, con el favor de Dios, mi vida, porque eres buena y santa, y un destello de luz, déjame tu corazón te guíe. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te vuelva a ver. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te guíe. Mi vida, la suerte me acompaña, quiero verte dichosa, con el favor de Dios, mi vida, porque eres buena y santa, y un destello de luz, déjame tu corazón te guíe. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te vuelva a ver. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te guíe. Deja que tu corazón te guíe. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te guíe. Deja que tu corazón te guíe. Deja que tu corazón te guíe, y un día yo te guíe. Deja que tu corazón 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 te guíe. ¡Gracias por ver el video! 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 cotidianos, el asunto maravilloso de nuestra permanente ternura, amate tanto como me amas y no te olvides nunca de que primero eres tú y de que la mejor amante es aquella que empieza por avance a sí misma. Amate. Somos más que el tiempo. Te extraño en la vigilia y en el sueño, en tus bolsillos rotos que son como ventanas que dan al horizonte de mis besos, en tu mirada tierna que la pasión enciende con un dorado estlandor de fuego, en los caminos que he intentado para ir por tu piel como mi oasis en busca de un desierto, en tu manía de acabar los dulces cuando apenas empiezas a probarlo, en el olor a selva de tu pelo, en tu imagen robada a la fugacidad de los esperos, en tu calor que entibia mis poros y mi alma no listos todavía para el invierno. Te extraño en tu nombre y tu voz, en tus pequeñas pausas de silencio, en tu boca que mueve las palabras y que da la medida exacta para un beso, y te sueño y te llamo temblando en mis desvelos porque ya mi memoria y los días de mi vida no tienen otro fantástico recuerdo. Mujer de amor y de pasión, te amo, te extraño, te necesito, te deseo, deja que el tiempo pase como quiera, nosotros somos mucho más que el tiempo. Compañera mía, no he encontrado otro nombre más hermoso que compañera, compañera mía, el que acompaña va haciendo con nosotros el camino, ayuda en un mal paso, en un recorro, hace un sendero partiendo del corazón difícil de las alzas y en medio de las ramas de este tupido bosque donde estamos perdidos, mezcla rayos de sol y cantos y rapas doradas de limpieza. Tú me acompañas cuando el dolor doblega a este árbol, algo roto de mi vida, tan solo por mirarme, me cejas los sudores que el miedo me riega sobre el alma, le das a tu mano forma de paloma, dimensión de arrullo, textura de horizonte, circunferencia cardia de abuelo, para que siga amando tus caricias. Cuando mis pupilas se cansan en la tarde, tú me lees lo que quiero, y eres en mis ojos de tal forma que los míos ya se volvieron claros como nunca es tuyo. Mima mi cuerpo envuelto en la manaca, acortas tus pasos para que se acomoden a mi fatiga, y endulzas tus besos que yo encuentro como besos maduras para mi ser de tiempo sin memoria. Compañera mía, de siempre, sombra clara, corazón de cocurio en mi niebla, canto con que se llena mi silencio, cuerpo para mis júbidos de otorio, así también tu mano seguirá describiendo cuando las líneas se ruedan sobre una hoja en blanco. de un libro que se titula, se titula Playa de Luna, de la edad de algunos nietos. Mujer, mujer total, mujer como la rosa que es el perfume y es el movimiento, mástil enalborado con el viento, nunca olvidada y siempre milagrosa. Mujer de esencia y luz y sentimiento, jardín en flor de galla temorosa. Mujer que se traduce en cada cosa, el alba, el aire, el sol, el firmamento. Mujer como la llama de la hoguera, como la salvia de la primavera en mil gotas de lunes repetidas. Mujer que anima la materia inerte y que desde la sombra de la muerte nos da las claridades de la vida. Siempre, siempre. Siempre habrá una mujer, habrá un camino lanchado al horizonte del futuro. Habrá una entregadera contra el muro y en la copa del vértigo habrá vino. Una mujer que justifique el vino, que dé forma la flor, que vuelva pudo el barro gris en el tallero oscuro, en donde el alfaleo es el destino. Simplemente mujer, fuego y granizo, agua de luz, infierno y paraíso, horizonte y pasión, llanto y desvelo. Mujer que aleje en mi cabeza de la lumbre y que con el milagro de su nombre nos dé la tierra y nos acerque el cien. Miedo. Sumas todas las cosas de la tierra y fundas nuevamente la memoria. Tu corazón primaria encierra el final y el comienzo de mi historia. La eternidad sin tu calor me aterra aunque la soledad sea transitoria. Sin ti la propia vida me destierra, más allá de la infierno y de la gloria. Es la redención de mis cadenas, la sangre que circula por mis venas, la pasión en mi pecho contenida. Por eso, creyendo en ti te pierdo, no bastará la luz de tu recuerdo para alumbrarme el resto de la vida. Y finalmente, poema para aclarar una carta. No te reprocho por vivir la vida, pues no vivirla es una tontería y también un pecado. Solo estoy triste porque no fui dueño de los años de niña, de tu primer rubor adolescente, del asombro con que palpabas frutas en tu molde de arcilia y de belleza. Porque no pude compartir tu llanto cuando la tristeza era un perro desesperado que ladraba a tu puerta por las noches. Triste porque no caminé a tu lado inaugurando lluvias y paisajes en esa tierra tuya, no andada por mis pasas. Y porque cuando el dolor de tisnoralma no la pude lavar con mi ternura. Triste porque no fui contigo a calles y ciudades donde anduviste sola. Porque no vi tu voz en las canciones como un borrillon que creía que la libertad era una estrella y que podía beberse sus pétalos de luz. Porque no escribí con tu mano los poemas que he aprendido queriéndote. Porque hubiera deseado hacer el aire por donde ibas andando, la luz que te encendía de claridades, la miel de amor que se quedó en tus ojos, el agua que besaba tu cintura y florecía en el peso de tus senos. Triste porque me duele ese pasado que no viví contigo, porque me había gustado hacer la tarde para que me miraras esperando la aurora. Y porque no subí contigo a los reñosos árboles del parque, ni jugué con tus huevos de siete años, ni me bebí tus polos de silencio. Pero también estoy alegre porque me esperaste a la hora del amor, a la hora precisa con tu pierna estrenada, como una rosa de los vientos abierta al vendaval de los deseos. Porque en este comienzo del otoño apareciste de repente, como un árbol con nidos y con cantos, alzado hacia la primavera, tal un puño que desafía la muerte, o una mano que estena las canciones que no borrará nadie. Este deslumbramiento de quererte me quita la tristeza de los años que no pase contigo, y que viví esperando que el milagro de tu amor me llegara con toda tu pasión y tu ternura para salvarme de morir sin verlo. Para proseguir con la parte siguiente, ojalá me escuchen, porque lo escuchamos nosotros. Quiero hacer referencia a que a la salida de este auditorio está a la disposición de ustedes algunas de las obras del maestro de la persona que va a aparecer. Voy a ver qué pasó con estos muchachos. Es que quiero que esté Bernardo Pará. Entonces, vamos a obligarle un aplauso a todos de pie. Bueno, y de una manera muy nuestra, con la bella de ustedes, voy a hacer el mensajito dos veces. Espero que para la segunda sí me acompañe, porque es realmente pegajoso. No es esa primera, es una canción mía que he hecho para estos... ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Fernando, te queremos mucho, Fernando, eres inigual, vive tu feliz cumpleaños y nuestros deseos. Fernando, te queremos mucho, Fernando, eres inigual. Vive tu feliz cumpleaños y nuestros deseos. Fernando, te queremos mucho, Fernando, eres inigual. Voy a ser muy breve en la presentación de los temas, cuatro temas que van a cerrar de esta velada tan agradable. Resulta que la letra de estos cuatro temas es escrita por mí. Sí, Carlos le ha puesto la música. La primera se titula Colombia ausente. Cuando estuve viviendo un tiempo en París, le pidió a Carlos que le contara que se sentía fuera del país, fuera de la tierra. Y le compuse una letra a la que le puso música, se llama Colombia ausente, y entonces la vamos a escuchar en un momento. En mi nieta secretario, la casa de mis mayores, mis amigos y mis hijos, mis cantos y mis amores. En mi nieta secretario, la casa de mis mayores. Mis amigas y mis hijos, mis cantos y mis amores. Mis amigas y mis hijos, mis cantos y mis amores. Se me equivocan los sueños, la decienda de ilusión. Y entre las puertas del tibre, se le creyó el corazón. La patria de Cana duele, y como un cuerpo en el tronco. Dios ha llorado yo conmigo cuando vengo de la alza. Dios ha llorado yo conmigo cuando vengo de la alza. Dios ha llorado yo conmigo cuando vengo de la alza. Dios ha llorado yo conmigo cuando vengo de la alza. los amos como ventana. Las mañanas de la ausencia te recuerdan sus pañadas y por verlas en el pared los amos como ventana. Y las mañanas de la ausencia te recuerdan sus pañadas y por verlas en el pared los amos como ventana. Padre que suena este grito y era que tiembla en mi voz y tu boca en la que nos sumamos en la casa somos todos la patria de Carabuele y cada vuelta que ha caído yo soy ahora contigo para que nos sumamos en la casa somos todos yo fallo en todo el mío por lo que nos sumamos en el legal mar. En Ritama se hizo una especie de experimento exitoso al crear un pequeño pueblo en el barrio de Ritama que se llamó el pueblito boyacense donde se pensaba refugiar a una cantidad de pintores, poetas, músicos, alfareros, artesanos. y en esa ocasión Carlos y yo fuimos invitados a la inauguración de la idea prácticamente y compusimos un mapuco la eternidad y la música de Carlos fue el mito boyacense. y en el barrio de la música y en la música de Carlos 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 ¡Gracias! 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 periódicos y revistas del país y del exterior a lo largo de nada menos que medio ciclo, de repente mi compadre Carlos encontró un soneto que formaba parte de un cuento titulado Remancha para una mujer enamorada, que hace muchos años publicó la revista Arco, que dirigían al general Álvaro Valencia Tovar y Javier Santín Echeverdo, papá de noveno. Tanto el general como Javier han sido muy buenos amigos míos y publicaron ese extenso cuento en un ejemplar de la revista Arco. De esa romana para una mujer enamorada, Carlos hizo una hermosa composición musical que vamos a escuchar como el último número de esta vela. Arco. En su movimiento de herida, la sierra prisionada en la arboleda, ala en su movimiento de herida, la sierra prisionada en la arboleda, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Te vas, amor, te vas, me muero de empezar. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti se acaban sin piedad. Comprende que este viejo y se quede esperando que tú regreses al lugar. Te vas, amor, te vas, me muero de empezar. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. Comprende que este viejo y se quede esperando que tú regreses al lugar. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. Y la vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. La vida te enseñe a lo que los años que no sé de ti contigo. La suerte de tu Padre, que dio verte llorando por el amor de Dios. Mi vida, porque eres buena y santa, y un destello de luz. Déjame tu corazón de Dios, déjame tu corazón de Dios. Y un día yo te vuelvo a ver, déjame tu corazón de Dios. Déjame tu corazón de Dios, déjame tu corazón de Dios. Y un día yo te vuelvo a ver.